El 13 de noviembre del año 2004, Victoria Rubolo regresaba a su casa después de haber visto cantar a su sobrina en un recital en Long Island. Su amigo Lois la acompañaba en el asiento de pasajero, cuando de repente, en dirección contraria, se le acercó otro vehículo con tres jóvenes. Ryan, entonces de 18 años, arrojó un pavo de aproximadamente 10 kilogramos a través de la ventana abierta del asiento trasero. Las autoridades determinaron después que el pavo había sido comprado con una tarjeta de crédito robada. El pavo atravesó el parabrisas de Victoria, le aplastó los huesos de las mejillas y la mandíbula, le fracturó la cuenca del ojo izquierdo, hizo que su esófago se arrumbara y la dejara con un trauma cerebral. Su amigo Luis sacó el pie de Victoria del pedal del acelerador, detuvo el auto dañado y acunó su cabeza hasta que llegó la ambulancia. Victoria requirió una cirugía recontrutiva en la cara y meses de rehabilitación física y cognitiva antes de poder volver a trabajar como gerente de una agencia de cobranza nueve meses después. Los fiscales del condado querían que Ryan cumpliera un máximo de 25 años de prisión por agresión en primer grado y otros delitos. Pero Victoria argumentó persuasivamente que una sentencia larga solo lo convertiría en un criminal empedernido. Y agregó, no quiero que Ryan se pudra en la cárcel. Después de su declaración de culpabilidad en agosto de 2005, Ryan, consciente de que Victoria había presionado por una sentencia corta, se detuvo para hablar con ella en la sala del tribunal y lloró profundamente. Ella lo abrazó, acarició su rostro y premió su espalda. Lo siento mucho, le dijo él llorando. Está bien, está bien, respondió ella. Te perdono y solo quiero que hagas de tu vida lo mejor posible. Dos meses después, en su audiencia de sentencia en el tribunal del condado, él le dijo, tu capacidad para perdonar ha tenido un profundo efecto en mí. Ya he hecho un cambio positivo en mi vida. Cuando fue su turno de entregar su declaración de impacto en la víctima, dijo que no la había absuelto y que esperaba que él aceptara las consecuencias de sus acciones. Ella agregó, hablando con él, no hay lugar para la venganza de mi vida. Sé que estás arrepentido. Victoria, en vez de buscar castigo, en realidad consoló a Brian en la corte. El fiscal dijo que él nunca había visto una víctima tan comprensiva. La sentencia de Brian fueron seis meses en la cárcel. Podrían perfectamente haber sido 25 años, si no fuera porque Victoria mostró compasión, clemencia, pidiendo al juez que fuera indulgente. Max Lucado escribió, Vengarse no te pintará otra vez el fondo azul en tu cielo ni te restaurará la primavera a tu paso. Concede la gracia que se te ha otorgado.